This is a tip show Hola que tal hermosos y hermosos como están? Espero que se encuentren super bien Mi nombre es y si si estamos en un nuevo video de compras Ya saben que soy bastante viciosa de las compras Les quiero mostrar algunas cositas que adquirí últimamente Espero les guste y les sirva y encuentren algunas de las cosas que yo les voy a mostrar Y bueno quiero comenzar con unas mallitas que compré a Marifer en Bodega Urrera Les digo si ustedes vean los videos de Subete al Carrito Prácticamente ya han visto todas mis compras Así que bueno son estas mallitas que me parecieron de un excelente precio Ya que costaron 10 pesos por par Son marca Tassinari Aquí se las dejo por si a ustedes les funciona Bien azul y en rojo Ella justamente lleva calcetas rojas a la escuela Así que me pareció super genial Otra cosa que les quiero mostrar Este es un marquito que quiero ya saben para aquí para el fondo de esta pared Tiene unos colores que me agradan bastante Tiene un beige, un cafecito y un verde menta Y me gusta porque trae cristal Entonces pues bueno este es otro Que este es de Prichos Este me lo compró Chris No estoy muy segura en que Prichos Pero prácticamente lo he visto en todos Así que bueno Por si a ustedes les interesa Otra cosa que compré en Bodega Urrera Este es de Bodega Urrera Se me estaba ya pasando Les iba a mostrar de Bodega las rayitas y esto Pero bueno es este hermoso vaso de cactus Me encantó No se me hizo como super barato Pero me gustó muchísimo Tuvo un costo de 25 pesos Y también hay vaso y plato Por si a ustedes les interesa Y de piña también En ese video de donde fui También Bodega Urrera se los mostré Y bueno pues es este Por 25 pesos Y también estando como en el mismo tema De vasos Estos los compré en Prichos De Portal San Ángel Vienen dos por 18 pesos Así que me pareció super bien Compré dos modelos Este Y este Y es que muchas veces Cuando nos queremos llevar alguna bebida Y eso me parece que son super prácticos Así que compré Estos dos Compré también En Prichos De Bodega Urrera Que está en alta tensión Las cerquitas Que Quería para el jardín Y a continuación Les dejo el clip De como es que se ven Bueno miren Así puse las cerquitas Como verán Todavía no pinto Esos farolitos de navidad Pero Los voy a pintar de negro Y ahí puse las cerquitas Las hortencias Que compré En Xochimilco Los otros farolitos Y así es como se ve Miren Y ahí seguimos trabajando En el jardín Me gustan mucho Mucho como se ven Me encantan A ustedes les gustan Compraron Donde las pusieron Les digo que ojalá Me encuentren las grises Para poderlas acomodar También A la entrada Del jardín También tengo otro proyecto Y me gustaría tener Otras para Para usarlas Miren las hortencias Ay que bonitas están Esa chiquita Ya no tiene flor Pero Ahí están las demás Y así Es como está Es la ventana Que da del comedor Ahí arriba se ve Miren Y así Trabajaron muchísimo Los cuadros De todas las colecciones Pasadas La verdad es que yo No alcancé Tantos No alcancé El de Bueno había dos Que me gustaban mucho Uno que era Como para la cocina Para especiero Que tenía Que decía Kitchen Y había otro Para la estación De café Porque voy a incorporar Una estación de café A mi recámara Pero no alcancé Ninguno de esos El único modelo Que yo alcancé Fue este Que es el de Viamazing Y pues me gustó mucho Este tuvo un costo Final De 13 con 90 Bueno 14 pesos Está muy bonito Tiene muy buen tamaño Y este estoy pensando Que se lo voy a Poner a Marifer En la pared Al lado de su cama Me gustan mucho Los colores Y la frase Para ella Entonces pues Este si me traje Como les decía En esta ocasión Yo no tuve Como tanta suerte De encontrarme Los demás Cuadritos Pero bueno No me siento tan triste Porque me encontré este Así como también Pude encontrar La frasita Que yo juré Que ya no iba a encontrar Se las muestro A continuación Bueno En Walmart de las águilas Pude conseguir Todavía Una frasadita De 29 pesos No lo podía creer Es de esas cosas Que yo juraba Que ya no iba a alcanzar Y bueno Pues la traje Ayer No la destiendo Porque así La quiero guardar Estoy bastante contenta Porque aunque compré Varias mantitas Pues si tenía ganas De traerme Una de estas De 29 Y bueno Pues aquí está Y también Compré Ese día Que tenían ahí En un carrito Misterioso Esos carritos Que ponen Frente de cajas Déjenles enseño Compré Dos veladoras Que tenían Un costo Individual De 7 pesos Cada una Ustedes saben Que a mí me encantan Las velas Así que yo lo que hago Es sacarlas De este empaque Meterlas En uno de cristal Y ya las pongo En uno de los Farolitos Para ambientar Y bueno Pues creo que Entre el cuadro Y la mantita Nos damos cuenta Que hay que ser Constantes Y todo Porque si podemos Encontrar las cosas Que queramos Recuerden Que si a ustedes Les interesa Como ir viendo Las cosas Al momento Pues vean Los videos De Súbete Al carrito Y las invito A que nos sigan Por el grupo De Facebook De estilo Low cost Así como También Por Instagram Les subo Algunas novedades Ya sea en historias O en noticias Y bueno Pues estas son Las cositas Que les quería mostrar Bueno pues yo Súper fascinada Con las Con las cerquitas Me gusta mucho Como es que se ven Ojalá las encontrara En gris Pero si no Pues ya tengo Esos y estoy Muy contenta El día que me fui Al Walmart Del corporativo Que está En Se me fue En Toreo Que está Imperio Me invitó A su Walmart Lo que compré Fue en Prichos Compré estas Lamparitas Solares Que también Quiero para el jardín Así que bueno Son estas Ya saben que He ido comprando Varias de estas Y funcionan Muy muy bien De estas Compré Tres Y en esa ocasión En ese Prichos Fue lo único Que compré Pero en Walmart Compré Hay que subir Ahí hay En Walmart Compré Dos barnizas Que también Les dejé La promoción En estilo Low cost Estos dos barnizas De Sally Hansen Es uno En color Melón Coralito Y es un azul Metálico Miren ahí se ve Como azul Morado Metálico Y me parece Muy padre Este costó Treinta Y este costó Veinte Pero pues Estos barnizas Tienen un costo Aproximado De 135 pesos Así que Me parece Que estuvieron Súper bien Así que Yo me traje Dos Y también Ahí de Walmart Lo que compré Fueron Tres de estos Frascos Que tenía La tapa Así que Parece como De maderita Me gustaron Me gustaron Un montón Para acabar De organizar Las cosas De la cocina Y bueno Me traje Tres de estos Estos están Por 16 90 Me parece Más barato Que si fuera De prichos Y bueno Son estos Como les digo Me traje Tres Y esperenme Me está faltando Una cosita Son estos Palillitos Miren aquí Estos están Ya de promoción En 8 pesos También me los Combró Cris Y pues me parecieron Muy padres Para alguna Para alguna Reunión O alguna Fiesta Para comer Las botanas Y Aquí me sale El otro Frasquito Y bueno Hermosas Pues por este Video Es lo que tengo Para mostrarles No quiero Que se acumulen Ya tanto Las cosas Ya les dejo Las fotos De como es Que se ve La cerquita Y los farolitos Espero que Les haya gustado Este video Espero que les haya gustado Este video No se olviden Que las quiero Y los quiero mucho Besos mil Bye